Este video es apto para todo público. ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que bien. Y hoy les traigo la historia de los logos de Canal Disney Junior Latinoamérica. Como ustedes saben, en 2011, Playhouse Disney fue reemplazado por Disney Junior. El primero de abril. Bueno, así que comencemos. Espera, 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 espera. Antes de comenzar, les pido que se suscriban. Y bueno, así que comencemos. Primero inició con este logo de 2007, 2011 para Estados Unidos y 2008, 2011 para Latinoamérica. Bueno, el logo consistía como la cabeza de Mickey Mouse con rayitas de morado y una mancha amarilla en las palabras Playhouse. A ver, hay cuatro de verde y hay uno de verde claro y verde oscuro y en las palabras Playhouse y dos de ojo y uno morado. Bueno, en 2011 fue reemplazado por nuevo canal Disney Junior. Este es el logo de 2011 al 2018. El logo consistía como en las palabras Disney Junior y las palabras Junior en el logo. Este es el logo de 2018 actual. El logo consistía, por accidente, no le puse la cara de Mickey Mouse. Bueno, el logo consistía en las palabras Disney Junior fueron modificadas. Todavía Disney Junior no se sigue manteniendo. Bueno, así que gracias por ver este video. No olviden suscribirse y un like. Te hago congelada y compártelo con sus amigos. Y esto le pido a Alejandro Vargas Moreno Logos. Perdón, Alejandro Vargas y más. Bueno, hasta la próxima. La próxima historia es de CN Televisión.